Música Nos acompaña la ingeniera Zulay Bermeo, asistente de sistemas del GAT municipal de Girón. ¿Qué es la ingeniera concerniente a este tema en los sistemas del cantón Girón en la municipalidad? ¿Qué es lo que se ha podido realizar y ejecutar en este año? Bueno, muy buenas noches licenciado Lui Peralta, muy buenas noches estimados televidentes. En cuanto a los sistemas informáticos nos encontramos trabajando conjuntamente con mi compañero jefe de sistemas, el ingeniero Mauro Patiño. Nosotros estamos a cargo de todo lo que es la parte de sistemas del GAT municipal del cantón Girón. En cuanto a lo que estamos implementando en la actualidad, llamémoslo así, es un convenio con la cooperativa Señor de Girón. El mismo que consta de, bueno, les va a brindar una facilidad a los usuarios, a los clientes para que puedan realizar sus pagos con mayor facilidad. Esto se puede cancelar en Cuenca, en cada una de las sucursales de la cooperativa. Cuenca, en la Asunción, en San Gerardo, aquí en Girón. Y eso sería en cuanto a… ¿Sistemas de pago en línea también, a lo mejor? Bueno, se tiene previsto en la actualidad, por el momento no, pero se tiene previsto trabajar en eso para dar mayor facilidad a los clientes, incluso a las personas que se encuentran en el extranjero. Ya, al momento, pero no está contemplado esto. No, por el momento no. ¿Desde cuándo se piensa que estaría ya operativo este sistema que se lo planifica? Bueno, tenemos planificado firmar el convenio para el día 20 de diciembre, que es las fiestas de patrimonio de aquí de Girón. ¿Se firma el convenio e inmediatamente entra ya a funcionar o habrá que esperar algún tiempo más? Tenemos estimado que inicie la recaudación en los diferentes puntos para el mes de enero. Ahora, para el montaje de este sistema, ¿se lo ha mejorado el que existente o es un nuevo sistema completo? Bueno, el sistema se adquirió hace más o menos dos años, gracias a la gestión de nuestro alcalde José Miguel Ushka. Y el mismo sistema va a ser implementado en la cooperativa para lo que es pagos. Y el mismo sistema manejarán también en las oficinas municipales. Sí, así es. ¿Algo más que acutar a la ingeniera? No, eso en cuanto al sistema del GAT municipal. Agradecemos a la ingeniera Zulay Bermeo, asistente de sistemas del GAT municipal del Cantón Girón. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más informaciones.